Comienza el segmento noticiario del día de hoy. La Fundación Nobel siempre ha tenido problemas serios de amnesia conveniente, despiste también conveniente y una falta de seriedad supina a la hora de otorgar premios. Sin embargo, el premio Nobel de la paz de este año a la activista iraní por los derechos humanos Narjes Mohamadí, quien se haya encarcelada por la teocracia dictatorial religiosa de su país, algo ayuda a restaurar la fe en la dudosa justicia de tal premio. Se le otorgaron a la santa Madre Teresa, de quien luego supimos que era una hija de Punto Suspensivo, Calcuta. Se le otorgaron a la polémica Aung San Suu Kyi, por su posición vertical, continuamos, Radio Rajó, la gran mierda, repetimos, se le otorgaron a la polémica Aung San Suu Kyi, o Kyi, por su posición vertical ante la dictadura birmana, lo que le costó años de arresto domiciliario. Ahora mismo lo está. Sin embargo, la legitimidad de tal premio se ha visto cuestionada a la inacción y el negacionismo de la laureada en relación a la limpieza étnica de los Rohingya. Una minoría musulmana en la región occidental del país. Dicha participación ya le ha costado el premio de la libertad de Oxford y el premio Eli Weasel, entregado por el Museo del Holocausto de Estados Unidos. Otras tres Nobel de la Paz, la yemení, Tawakol, Karman, la norirlandesa, Mairead Maguire y la iraní, Shirin Evadi, han expresado profundas críticas a Aung San Suu Kyi tras visitar los campos de refugiados de Bangladesh, según Wikipedia. Y así va. Se le otorgaron, por otro lado, a Obama el dicho premio, justo al ser elegido presidente cuando nada había hecho para merecerlo. Mientras su país estaba involucrado en la invasión de Irak y de Afganistán. Y nada de lo que hizo después justificó tal premio. Cuando dejó la presidencia, ambos países seguían ocupados por tropas estadounidenses. En tanto, las campañas de bombardeos con drones autorizados por Obama costaron miles de vidas de civiles en Afganistán. Continuará. Radio Rajó. Aunque hay opiniones divididas en cuanto al premio de este año, se cree que no solo es merecido, sino oportuno. No faltan los que se rasgan las vestiduras porque no se lo otorgaron a Masih al-Inejad, otra mujer admirable que desde diferentes tribunas y países trata de hacer conciencia de los crímenes sin nombre del desgobierno de Irán. Ciertas dictaduras tienen el brazo largo, tan largo que toman represalias contra los opositores en países ajenos. Masih al-Inejad tiene una escolta del FBI que ha frustrado más de un intento de asesinato contra ella, orquestado por los servicios secretos de Irán. Incluso el FBI detuvo a un hombre con un fusil de asalto justo en la puerta de su casa. Ella sabe que su vida prende de un delgado hilo, aunque viva en Brooklyn, Nueva York. Recién se nos fue Milán Kundera sin el merecidísimo Nobel. Como se han ido y serán otros, por razones inexplicadas e inexplicables. Un análisis somero de las nacionalidades de los premiados con el premio de literatura permite darse cuenta de que la fundación suele privilegiar a personas del área de los países nórdicos, tal vez porque están más cerca de su comprensión cultural, lo que no es justo. Por otra parte, los intentos de corrección política terminan por privilegiar a perfectos desconocidos de oscuros rincones del tercer mundo que lo seguirán siendo luego de recibir el premio. Declara nuestra colaboradora especial X Llegaron al colmo de que el Nobel de Literatura fue entregado a un compositor musical. Bob Dylan, que con todos sus méritos musicales o poéticos no es un literato, cuando aquello estaban vivos Kundera y Murakami, por sólo mencionar dos entre muchos excelentes y requete conocidos escritores, que para su desgracia nunca incursionaron en la composición musical. Hasta los extremos ridículos han llegado. Radio Rehó. Hasta estos extremos ridículos ha llegado la justicia del Nobel, y eso es lo que tiene por referente literario cierto segmento de la crítica y la sociedad. Párrafo tomado de Armando Añel. Y para finalizar este segmento de noticias insólitas de la estupidez mundial, la corresponsal X finaliza su comentario con la siguiente frase. Na, que cuando la fundación termine por entregar el premio de literatura a la mejor letra de reggaetón, no será cosa de sorprenderse. Así vamos. Asco de fundación. Radio Rehó. Fin del reporte. Fin del reporte. Fin del reporte. Fin del reporte. Gracias.